¡Hey! ¿Qué huele, Raza? ¿Qué rollo? Los saludo a su compa en el Atacoma Aquí andamos dando guerra con otro nuevo videíto Ya estamos aquí en el Suadmi, ya estamos listos para empezar a bajar todas las chacharillas Todas las cosas que trajimos el día de hoy, Raza Trajimos un poquito de herramienta, un poquito de chacharitas También traje lo que salió en mi última cacería Así de que, ¿qué andamos? Echándole chingazos Ahorita nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 250, Simón Mira No sé si trae gasolina o acero Ahí te dirás, nomás que te marca que falta aceite ¿Por los dos bolsos? Pues por ejemplo, quiero 150 y 250 De 400 bols por los dos Simón Con garantía ¿Se los lleva? Simón, aquí se los pongo atrás Quiero 100 bolas por ese ¿Y ese qué? Ya me lo había encargado aquí mi compa ¿Y el otro? Este ya se lo llevó también No seas la mano ¿Qué onda carnal? ¿Qué dice? ¿Cuál carnal? Por ese quiero 40 y por aquel Ya ve que le dije que 100 por la cortadora 120 por ¿Tú no gustas regatea? Ya sé que no le gusta Simón, carnal, llévese la porción 20 ¿Dónde tienes la caja, cabrón? ¿Simón? ¿Simón? ¿Vale? Gracias Sí, sí, sí ¿Tienes que me molesta? ¿Tienes que me molesta? ¿Tienes que me molesta? $10 Ok, voy a tomar ¿Cómo? ¿Eso es 8 bolas por los dos? Ahí está Gracias Gracias Sí, señor Oh, ahí está Estoy todavía comprando Ok, gracias ¿Tienes que tienes un bolso? Sí ¿Tienes que un bolso? gracias señor gracias ese 5 ¿puedes leer mi mente o algo? esta como la de la empanada gracias señor no confía con mi ¿cuánto vas a hacer esto? dame 25 por todos yo diría tengo que hacerte honesto 20 bolas va venga no se hable más ganas, ganas todo el tiempo puede ser así si, no, es un business ¿a poco no? tu quieres pagar menos cuando compras el cliente quiere pagar menos cuando le vendas no me podía vivir y nada yo te miré con el de la tacoma van a llevar el de la tacoma a mi espacio van a llevar el de la tacoma a mi espacio yo te veo en tv eres conocido yo me decía nunca he estado en tv nunca he estado en tv me voy a hacer una broma ¿te quieres llevar la bicicleta? ¿cuánto tienes? 10 dólares sí, es peter sí, tal vez suena bien creo que quieres la regla simón, para que la regla no? sí, la temperatura bien hermano gracias hermano gracias ¿cuál va primero? esta 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 no bendice mi cargadora tiene un cámara ahí me guardas unos dos generos si güey si, ahí te los aguardo si, ahí te los aguardo sí, ahí te los aguardo gracias 6 dólares ¿cuánto cuesta? ¿cuál carnal? por este estoy pidiendo 40 bolitas carnal si caladito ¿te gustaron? no me los he comido papá, la neta ahorita me los voy a refinar ah, uy, uy gracias ya sabes acá se me hace que traigo otro, bro pero este va es más chico, ah si, es más chico si este quiero 30 si tengo 5 dólares para ambos de estos generos se abren ok, señor claro ¿estás aquí la última semana? sí justo ahí, ¿verdad? sí ahí vas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias carnal y ahorita me lo pagas si quieres no, no, no para que luego no mire qué eso es todo eso me agrada para que regresar con las cosas sí, 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 más vale que se vayan de una vez muchísimas gracias carnal eh carnal cualquier cosa que estamos, ¿no? ya dijo sonidos sí sí estoy tratando de ver cómo te fijas la montaña es una foto sí 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 es muy cool sí, es muy cool déjame verlo sí, sí estoy buscando algo algo sí sí, eso es cool sí no exactamente lo que estoy buscando pero es muy cool leave it like that it will sell así que la gente pueda verla sí, lo sé $10 sí 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 yo voy a pensar en ello bueno así me gusta esto pero la frame está toda madeida sí, un poco no, creo que está en la frame no, está en la frame podemos rellenar así que lo veamos mira, esto debería estar en la parte esta debería estar en la parte esta debería estar en la parte sí Y, ya, ya. Es interesante. Obviously. Me the pipe is right, but then I gotta frame it. That's gonna... You can go wait on time. Thanks for doing that. Don't worry about it. Can I take my buck? Yes. Can you hold it for me? Mhmm. It's just, I'm afraid, you know what, it's just so interesting that if I don't take it, I'm going to shoot myself. jesús ok cuatro laditos se lo voy a dejar a usted si le interesa uno como la papa que hice la mañanita venga eso es todo, cuatro dolaritos mi jefe, claro que sí, muchísimas gracias tenga un buen día si sirve, claro, estoy pidiendo ocho dólares por ahí llega, barata, para que la limpie yo nomás no la limpio, si la agarré, pero trabaja muy bien, todos le prenden el cuadro, diez dólares por él ok pásele, pásele con confianza este de este lado ya está vendido es de ella, pero estos tres, se hace uno solo se hace ok oh, gracias esto es bastante genial esa película mira, pero no lo puedes ándale así va, y luego este va a caer a este lado guache yo agarro el del medio agarras ese sí, puedes tenerlo es cierto ¿este fácil? ¿te acuerda? este quiero diez dólares por él junto, por los tres señor thank you thank you don't worry the single ones those work pretty good all right great thank you okay sir bye-bye bye-bye señora quiere una bolsita sí sí muchísimas gracias señora igualmente que les vaya bien que tengan buen día ok por la caja esta estaba pidiendo 10 dólares también me la llevo sí déjame ponerle este aquí al señor I got it quiere mirarla por dentro porque me disgusta no ya la miramos caladito claro que sí aquí te los aguardas esta tija 8 esta 8 10 dólares ya lo checaste es bien todo bien con ese bueno y ya vendiste una blanca que recogiste un como nice tan o ya lo vendiste se lo voy a dejar en 25 no oh gracias cuál me dijo uno que recogiste la semana pasada un blanquito nice tan ahí hasta atrás de los cuadros ah bueno lo miré ese también lo anda buscando no sé si sea este pero mire ah sí ese es este este en cuanto este pues se lo dejo en unos 4 dólares para que usted le pide una limpiadita está bien señor ¿se animó? sí ¿cómo es el solovino? así es oiga el mismo que viste calza mira que te manda salud a ver ¿quién es? hola el solovino muchísimas gracias por el apoyo oiga por mirar mis videos claro no bien agradecido la verdad con ustedes aquí andamos mire recolectando billetillos mire es todo ahí se va amigo un gusto conocerla señora igualmente ándele ahí le va mi jefe muchísimas gracias salió sin la ayer la calé pero sirve todo bien machín nomás no salió con el plastiquito que traen arriba acabo de vender otra en su caja que salió sí es el direccional ¿cuánto lo tiene? por esa así como está te pidiendo unos 20 carnal le digo está caladita jalando garantizada está nuevecita bro mire ¿cómo la ve? ¡ajay! ¿se lo lleva? ese es todo en todo el SWAT no va a encontrar mejores precios garantía de por vida mándame mi jefe ¿cuánto me da eso? falta creo una pesita no ese lléveselo se lo voy a regalar por ser usted sé que mira mis videos porque ya dijo que la garantía ¡ah! que es la que le digo mi jefe ¿Aitano? sí mire nomás qué chulada de máquina me tuve que se extiende simón toda madre se cuajo es la diámen sí gracias no, no, está bien me lo robaron aquel mi suerte me di ¡hombre! ¿cómo fue? sí, estaba viendo unas cosas y me fui y ya se me olvidó le dieron ganas sí, me lo robaron no, 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 no no, 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 no ¿qué chulo de máquina? 4 bolas simón muchas gracias ¿cómo parino el carrer? ¿cuál jefe? 3 dólares mi jefe lléveselo ok simón diferentes precios o 15 bolas por toda la caja para que no le esté batallando muchas gracias muchas gracias ¿cuánto trae mi jefe? oh no trae puros puros pesados ¿qué dice mi jefe? ¿cómo anda el señorón? mal el chingadoso hasta que se vino sin mirarte venía los aves y los aves y nada ¿qué pasó? ¿dónde anda el solo vino? déjeme dar el cambio aquí el chavalón muchas gracias gracias así es mi jefe que te encuentres hasta la cámara digo el teléfono se me olvidó ¿y cómo puede ser hombre? ay, nomás mandarle un saludo a mi señora Esperanza Cruz ¿sí? a la señora Esperanza Cruz un saludo para la señora Esperanza Cruz aquí andamos con su esposo mire en el Swat Mid hasta que se me hizo conocerlo cuídese ahí va a quedar porque le quita la Toyota el señor no, no este señor está bien por eso le digo yo lo conozco al señor y a que le juega bromas camina completa pa sí pero ahorita regreso por ella si, no yo aquí se la cuido ¿cómo no? mire ya dijo pa 20 bolitas ya 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 mucho muchas gracias a ver es para que no le manotee ni uno ¿ah? esta vez o qué sí aquí la voy a poner abajo carnal ya de aquí ya nadie la agarra órale señora me haces un deal para todos se los va a llevar todos porque para hallarlos para mi máquina mire lo voy a contar como es y ahorita se lo hago ok 110 se los voy a dejar en 80 le estoy rebajando 30 dolaritos ya sé señora no, no, no y no puedo resollar y me pongo es una lata para marearme y dar el changazo hijo de la verdad y mira a mi hija se le hace un rosado en la cara pero bien feo sí y la tiene que traer todo el día hay gente que no le caen para nada no puedo resollar claro que sí entonces ¿qué dices? ¿se lo pongo en la bolsa o no? ok ¿va? ok así no me gritan no, no, no señora no traigo cambios si quiero ahorita me los da si vuelvo a pasar o algo me debe 10 ¿cuánto quieres por esto? 5 bolas carna ah mira y muchas gracias oiga ahí te va ¿qué tal? mejor ¿no? ok gracias eh muchas gracias a usted ahora para ir a tenga buen día gracias ahorita regreso ahí está carna ¿el cautín? ahora sí mi jefecito por el cautín quiero 8 por usted 40 dolaritos jefe caladitos déme 5 por los 2 mi jefe ese es todo ¿para que ir a una bolsita o qué? sí por favor esa le voy a dejar a usted en 20 dolaritos en la tableta ok gracias eh jefe que le vaya muy bien y un gustazo haberlo conocido hombre igualmente no más a mí y el solo vino no vino ahora sí no vino ahora se agarró los ciudadanos de descanso es 4 de julio este entonces mi jefe usted se me va a llevar aquello que está allá ¿verdad? sí aquello y este también perfecto ¿cuánto va a ser? 8 y le voy a regalar el cautín nomás por ser usted pa eso es todo yo andaba queriendo recontrol y encontrarte bueno ya está pagando estoy ya dijo jefe mire aquí tengo el diablito por si se los que llevan el diablito se lo presto se lo presto para que lo lleve yo diría que por ser usted si se la voy a dejar eso es todo para que se termine de cojar sí 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 mi jefe el gusto es mío también igual y muchísimas gracias por el apoyo que nos dan muchas gracias hay que poner muchos likes ahí porque para que siga la mata dando sí 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 qué onda mi güey qué dice qué dice mi jefe qué dice mi jefe aquí andamos manoteando los billetes hey guas para otro ahí está mi jefe qué le va muy bien estamos con eso ahí andamos ahí andamos cuide mucho sí gracias 8 dólares 8 dólares? Ajá Vamos a hacerlo Es muy cool, ¿verdad? Es muy cool Sí ¿Tienes dos en ti? Ok, gracias 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 Ya saben, su compil de la Tacoma Chau Aquí seguimos Sí, señor ¿Cuánto para el solo? 40 dólares ¿40? Sí, señor 1 año garantía Sí, sí, sí 40 dólares Ok Sí Sí Ok Ok Señor, muchas gracias 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 No te preocupes No te preocupes $7 $7 $7? Sí ¿Por qué $7, man? $5 es bueno No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es muy cool, ¿verdad? Sí, me gusta ¿Puedes pintarlo? No, no Gracias Que le vaya bien Muchas gracias Muchas gracias, señor No te preocupes Gracias Gracias See you No te preocupes Sí En el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!